Y termina siendo, ojo, una Renata para Shadow. Correcto, pues ahí están las selecciones. Quiero ver, quiero ver a Ace con ese Orn. Puede ser bien interesante, sobre todo por el nivel que está mostrando y la seguridad para ejecutar. Por otro lado, Renata para Support. Y me parece que terminará siendo un Brown, entonces. ¿O quién será la última selección? ¿Tendría que ser un Brown? En la botlane siempre está la de Ace y el soporte. Igual se podría entender como soldiado si es que uno de los dos mata al otro sin interferencia del Miido o del jungla. No lo sé, pero al menos lo que vimos en la partida pasada es que Kindles claramente pasó por encima de la botlane. Casi él solo, obviamente, acompañado de su soporte. Ojo con esto, nuevamente, apariciones de Dimitri en el carril central. Aprovechando que Mireu no tiene el destello. Tampoco lo tiene a Long. ¡Uy, qué pasó! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó con el becario? ¿Qué pasó, becario? No me muestro la acción. Ojo, que todavía sigue. Atento, que todavía sigue la acción en el carril inferior. Se ve forzado a replegarse. Mireu, mira. Muy legendario que tenía Estral. El carril inferior era lo que más miedo le tenían. Cuidado con Dimitri, que se quiere pasar de violencia. Se quiere pasar de violencia. Dimitri le va a caer encima a Boogie. Mira qué manera de regalarle un asesinato gratis a Boogie. Dimitri queriendo hacer las plays, queriendo hacer algo que no ha demostrado a través de toda la temporada. Le da un asesinato gratis. A ver si algo genera. Mira a Boogie, ya se tira para atrás. Algo quieren hacer en esa zona del mapa. Ya está Dimitri. Cuidado con esto. ¿Se la va a jugar? ¿Se la va a jugar nomás? Lo patean. Evita que pueda cornear. Nuevamente con ese llamado al dios de la forja. Pero va llegando Boogie. Podría llegar a cobrar venganza. Vamos a ver si lo consigue. El ciclón que no alcanza a levantar a Boogie. Al menos no con el primero. Pero el segundo ya estaba completamente asesinado. Atento Dimitri. Lo tiene marcado. Le va a saltar encima. Va a ganar el duelo. ¿Lo gana? No. ¿Cómo que lo gana? ¿Cómo que lo gana si está jugando contra Boogie la leyenda? Ahí está el jugador legendario. Dos asesinatos en el carril superior. O por lo menos se lo piensa Ace. Uy, cuidado. Mira. Atento. ¿Qué pasó en el carril inferior? Va llegando Long con la distorsión del entorno. ¿Pero qué pasó? Se les acabó el combustible en la mitad del proceso. Como que no funcionó del todo bien. Quemó la definitiva strength. Quemó esa fisura glacial. Pero no terminó en absolutamente nada. Lo que sí, eso que ven en pantalla. Ya están comenzando con el objetivo del dragón. Responde entonces el heraldo con un posible dragón. Y parece que sí. Porque no veo chance de que se mueva nadie de Estral. Para los jugadores de Team Aze. Sí, aquí va a ser ahora muy difícil. Porque Team Aze parece que tiene las ideas, ¿no? Parece que sabe. La quitas para la botlane. Ojo, atento. Boogie. ¿Qué pasó con el destino? Todos en esa cima. En contra de Adon. Sin ningún tipo de respeto. Dios mío. Pero Dimitri se la queda viendo también, ¿no? Dimitri es un espectador. Se quedó mirando. Lo pudo haber pateado, de hecho. Toda la razón. Toda la razón. Pero lo pudo haber pateado la furia del dragón. Se quedó mirante, Dimitri. Sí, es que es muy difícil. Plantea lanzarse bajo torre. Ojo, cuidado. Se está planeando la jugada. Pero Boogie, por supuesto, cómo no. Boogie, atento a la jugada. Cuidado con esto. Se puede poner crítico. Se puede poner catastrófico. ¿No lo vio? Parece que no. Ahí estaba la definitiva. Por parte del chavo. Los clavados al piso todos. Van a seguir a por más Boogie. El infrascable. No quiere dar tregua. Ahí está. Se le levanta hacia los cielos. Empieza a sumar uno tras otro. Y mira, llega Vireu para cerrar el trato. Doble asesinato. Sin problemas. Para la escuadra de Estral. Propone Ace. Responde Estral. La quieren ir a ejecutar. Y le sale muy mal. Muy mal ejecutada. A ver, ahora sí. A ver, ahora... ¡No! ¿Qué? No le sale una a este equipo. Ahora sí. Ahí está. Sobre Kindless. Bueno. Ahí sí. Ahí sí. Mira, creíamos que ya estaba todo perdido. Porque aparecía de la Now Only. Menos mal que se lanzó un ulti. Pero vamos. De esos imposibles. Logra descolocar de buena manera Kindless. Y termina cayendo. Ya que se suma a el mascafuego. Va a tener que batallar. A decir, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos en lo que nos hace en el dragón? Sí. Yo creo que la única oportunidad que tiene Ace en este momento. Es que Fight Kid. ¿No? Con esa Jinx. Que no le ha ido mal, digamos. No le ha ido. O sea, ni comparado a lo que tiene Buggy. Pero no le ha ido tan mal. Podría llegar a tener algo de daño con la family que maneja. No. Cuidado atento al carril superior. ¿Qué pasó? Mireu en contra de Dimity. Va a llegar a Down. Van a cerrar el trato. Ahora sí que sí. Uy, que costó. Pero finalmente lo consiguen. Otro asesinato para Ace. Mientras veíamos un Dragon Bolt para la escuadra del naipe también. Pero les bajan todo, ¿no? O sea, una... Un asesinato. Pues yo te bajé Torres. Yo te hice el dragón. Y yo me llevo el heraldo. Por donde quiera que lo veas, sale ganando Estral. Así es. Así es. En términos generales, ¿no? La pone la bala. Y meterse un poco más en el juego. Pero ahora les juegan dentro de su jungla. Esto es algo también que hace muy bien. Distorsión del entorno. Ah, pero para cualquier lado, ¿no? Para cualquier lado la distorsión del entorno. Y ahora, ¿cómo sales de esta? Ahora, ¿cómo sales de esta? Mira, se aviva Dimitri. Le empieza a pegar a Kindles que tiene su torre. Tiene su torre. A ver, a ver. Lo reventaron. Sí, señor. Al final fue Dimitri. Cuidado con esto. Cuidado. Se pone complicada la situación. La pelea sigue al extremo. Mientras cae acá en Leticia. Todos tranquilos. No necesitamos la AC para ganar las peleas. Se van a lanzar con todo en contra. La única que se sacrifica. Decide cambiar la ruta de escape para que el resto pueda correr por su vida. 5Kid y Lonely caen dos por uno en el intercambio. ¿Y qué quieren que les diga, chat? Ok, sí, en la anterior defendí un poquito a AC, pero ese es indefendible. Tenía la de C en la cara, sin flash y falló en ulti-ball. Nada que hacer. Hoy día no está muy fino con los ulti, la verdad. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero mira, ahí tienes a Sky. Un regalito, ¿no? Un TP entre medio de cuatro cubadores que además vienen con Heraldo. ¿Qué te parece? Pero viene troleando. Ah, les va a bailar el Heraldo, eh. Ojo, que les baila el Heraldo aquí otra vez. Y dijo, bueno, o sea, si ya estamos en esta, pues salto abajo de torre y trato de llevarme al ADC. Cuidado aquí. Ojo al TP. Atenta al TP de hace. Ahora sí, esta es la buena. ¡Ahí está! ¡A quemarropa! Ahora sí que sí. Es imposible fallarla. Ya hubiera sido mucho. Pero bueno, se terminan llevando el asesinato. También se llevan a straight. Alon que se lanzó un TP que me recordó los mejores momentos de Guara, ¿no? En el chat ahí decía la guaraciña se pegó porque ese TP dudoso como mínimo entre medio de los cuatro jugadores de Estral le terminó costando la vida y con eso también abrieron de par en par. Pero no es igual que cuando R7 le ganó a Estral, dijimos, qué mentira, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo R7 para ganar este juego? Lo mismo de Ace contra Infinity. Team Ace tiene rato que no muestra mucho. Jugando a nada en contra de Infinity le ganaron en el mejor de uno. En una serie. Ganando la primera y segunda. Sino que es el tema de... Uy, ¿qué pasó? Atento, distorsión del entorno. Un segundillo. ¿Qué pasa? Caían en la retaguardia. Aquí a Kymles no puede creer lo que acaba de pasar. Casi, casi se lo terminan llevando, pero no lo concretan. Ojo, no logran realizarlo. Mireu en coma. Todos corriendo por su vida. Ahí está. Se vienen llamados de la forja directo en contra de Downly. Mientras tanto, en otras tierras estamos viendo que empiezan a caer varios de los jugadores. No se muere, Mugi. Una batalla total. Dios mío, no se quería morir. Finalmente termina ganando el intercambio. No sé cómo, pero Estral termina imponiéndose. A pesar de haber sacado de la pelea a Mireu, Kymles quedó con 10 de Lid y vuelve para más. O sea, es impresionante cómo terminan dando vuelta a todo esto. Ataques al amigo y lo reventó Mugi de un par de combos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! Una leyenda absoluta, Dimitri. Tres contra uno, Dimitri. ¡Ah! Es un crack este hombre. Tremendo. A lo cual eres tú. Tremendo. Nuevamente, ¿no? ¿A quién hay que frenar, no? En estas partidas. Donde va 0-1, 1-2. O sea, van todos negativos. Menos del que va 11-1. Tremendo. Mira esto. Atento. Justamente se lanza entre medio de todos. Mugi sin miedo al éxito. Ultea. Levanta a los cuatro. Se dispersan todas las cuadras. T-Maze termina el objetivo, que era botar la torreta tier 12. El carril superior. Cae nomás. Cuidado. La contraofensiva. Ahí se viene. ¡No! Le bloqueaban el llamado al dios de la forja. Viene ahí por parte de Straight. Pero ya acaba de caer el intercambio. Lo patea fuerte como puede. Dimitri se lleva a Mineu. Sigue la avanzada. No hay tregua. No hay misericordia. Con todo se quieren llevar a Lonely. Está crítico en coma. Con todo en contra del tanque. ¡A vamos! ¡Buy! Ahí está el último palo. ¡Sas en toda la boca! Lo parta a la mitad. Termina cayendo así como las esperanzas de T-Maze de poder ganar, aunque sea una partida. En este mejor de cinco las cosas están prácticamente definidas, Sky. Dominio absoluto, ¿no? De lo que está haciendo aquí Estral. No. 13-1 por parte de Uy. Se está jugando solo prácticamente. Pero ojo. Cuidado de estos. Y estas se las hicieron varias veces, ¿eh? Sí. No, no, no. Obviamente. Tiene la ventaja del varón. Straight queda expuesto. Le termina costando la vida. Y ahora, otra vez, quizás lo vayan a intentar. Atento. Media vuelta, Uy. Por la parte superior. Venía a hostigar Dimitri. Está complicado. 5-Kid ya tiene el tercer objeto. Sí, ya lo tiene. Tiene... No sé si todavía con los objetos que tuvo... Que tiene, perdón, actualmente 5-Kid tendrá el daño. Igual va a pegar algo decente, pero no sé si lo suficiente. Como para poder derretir a la front line. Sobre todo, que además es un on. Que aguanta muchísimo. Siguen castigando al varón mientras se sonea fuerte Ace. O sea, se perdón. Intentando llevarse a Dimitri fuera del pit de él. El varón, vamos a ver si puede llegar y robarlo. No hay chance. Sería oportunidad. Se le lanza Mireu. Atento. Se viene el llamado al de otra forja. No le dio a nadie. Atento. Chan nuevamente. Otra más que esa nota. Y cuidado. Mira, cuando entraba. Quería intentar robar algo a Dawn. No se lo permite la escuadra de Estralbug. Y certero castigo en contra del varón. Se llevan dicho preciado objetivo. Ahora van por la victoria. Lo termina pateando hacia la derecha. Laulia en coma. Crítico a punto de caer. Falkit sin maná. No puede activar el cara pescado. No hay daño. Se derriten. Se caen a pedazos. La escuadra de Team Ace. El campeón de la apertura. Que parece ser. Está en las últimas, Sky. Se acaba aquí. Nada que hacer. De verdad. Lo de Ace. Tristísimo. 0-6. Se nos va a ir a Dawn. 1-5. Se va a Lonely. A Luther Bracket. A enfrentarse al infinito. Team Ace. Se cae. Estral. Avanza. A la siguiente ronda. Totalmente. Y cuando el Nexus termina explotando. Y cuéntame Skyshot. ¿Qué tenemos? Tenemos GG para Estral. 3-0. Facilito.